Hola, soy Pilu Giraudo y llevo la pasión por el campo desde que nací. Soy quinta generación de productores agropecuarios en el país, descendiente de italianos. Y el campo es alegría, es pasión, es dificultades, pero es el orgullo de saber que todo lo que estás haciendo, todos los días, con muchísima dedicación, lo esperan no muchos argentinos, sino muchas personas del mundo que necesitan los alimentos, las fibras y energías que nosotros hacemos en el campo. Y encima lo podemos hacer cuidando el suelo, el agua y el aire. Es apasionante.